... Bueno, estamos en la inauguración de la exposición zonal, estamos aquí en el Espinar, en su centro cultural, y entonces, bueno, pues ya nos conocéis, soy técnico de CEAS, Fuencisla, y lo que intentamos, bueno, pues esta inauguración, yo os voy a pasar a presentar a las personas que nos acompañan, que van a hacer la inauguración, y nada, pues que pasemos una buena tarde, y nos gusta toda la exposición, que la mayoría, bueno, pues está hecha por vosotros y por los monitores, así que seguro que os va a gustar. Nos acompañan y nos va a dar la bienvenida al Espinar, Alicia Palomo, que es la alcaldesa de este municipio, que la acompaña también, pues compañeros de la corporación, con el Conchi, Conchi Rubio, y luego ya pasaremos la palabra al diputado de área de Asuntos Sociales y Deporte, y vicepresidente de la Diputación. Y entonces les paso la palabra. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos, lo primero, muchísimas gracias por haber venido, y por haber participado a lo largo de todo el curso, de este curso de manualidades, que nos aglutina hoy a la comarca, y que siempre tenemos que agradecer a la Diputación Provincial que promueva iniciativas de este tipo para que nuestros pueblos tengan cada vez más actividad. Yo solamente deciros que estamos encantados de que estéis en nuestro municipio y que veremos la exposición, que seguro que sois todas y todos unos verdaderos artistas, y nos vais a sorprender. Bien, en esta exposición de zona hay muchos municipios presentes en ella, y os voy a nombrar a todos para que os sintáis reconocidos, identificados, ¿vale? Estamos en Espinar, como aficiones en esta ocasión, Coto de San Isidro, Estación del Espinar, Ituero y Lama, La Losa, Los Ángeles de San Rafael, Marugán, Marugán Pinar Jardín, Monterrubio, Puño Pedro, Navas de Río Frío, Navas de San Antonio, Ortigosa del Monte, Otero de Herrero, San Rafael, Vegas de Matute, Villacastín, Zarzuela del Monte, y especialmente hay que agradecerle la labor que hacen a los monitores encargados de este curso, a Pedro Pérez, a Cristina Santiago y a Marisol Benito. También, por supuesto, a nuestras CEAS, que hacen un papelón en todo aquello que desarrollan en nuestros pueblos, y como no, ya lo decía antes, a la Diputación Provincial. Así que, Miguel Ángel, te dejo como al cargo de este barco. Muchas gracias, Alicia, y de dar un servicio a lo de barco aquí en el Puente de Mando. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al municipio del espinaje y a los compañeros que nos hayan ayudado a aumentar la exposición personal, y por supuesto, un cuidado de Alicia, en su alcaldesa, también en Coensi, en la campaña. Gracias por colaborar. Y gracias a todos ustedes un año más por participar en las obras de manualidades. Todos los nombres que ha dicho son 18, 18 los municipios que están representados en esta exposición zonal. Es una de las ocho exposiciones zonales que recogen parte del trabajo que han realizado todas y algún todo ustedes durante estos meses. Y bueno, ese trabajo es un poco la pretensión que tenemos. Además del trabajo, que hayan compartido un espacio en común, que se hayan convertido las aulas de manualidades, que hayan convertido las aulas de manualidades en un espacio de ámbito comunitario, de ecuación social entre las vecinas y, como digo, algún vecino de nuestro municipio. Esa es la pretensión que tenemos, más allá de la enseñanza que puedan refugir y de la creación que puedan llevar a cabo. Y mientras esta demanda exista, nosotros como Diputación Provincial vamos a seguir estando ahí. En los casos, complementando la actividad que realizan los propios ayuntamientos, por su mayor capacidad, por ser más grande, y en otros casos, ayudando a los más pequeños a llevar este tipo de actividades que por sí solos no podrían permitirse llevar a cabo. Y buena muestra de esa receptividad son los datos cuantitativos. Datos, bueno, pues aquí están 18, como decía, 18 municipios, representando a 18 grupos de los 178 grupos que están participando en las cédulas de manualidades de los 208 municipios. Es decir, llegamos casi a la práctica totalidad, desde luego a la totalidad de donde hay demanda. Y poco más, animarles a que el próximo día 8 nos acompañen en Cuella, con motivo de las edades del hombre, este año hemos hecho allí el encuentro provincial, que saben que realizamos cada dos años, pero este año, aprovechando las edades del hombre, la realización en Cuella, hemos organizado una jornada de visita a las tres edades de las edades del hombre para las más de 2.000 participantes que nos van a acompañar, como digo, de las aulas de manualidades y de las aulas sociales, después compartiremos la comida en común y luego la jornada festiva de tarde. También animarles a que, bueno, ya queda poco, pero a que se pueden visitar en la exposición provincial, que está en el patio de columnas de la Diputación, que igual que esta, estoy seguro que cuando entremos va a brillar con luz propia, aquella brilla con luz propia sobremanera porque es la muestra de las 178 piezas que ustedes han elegido por cada grupo, como representativa del trabajo de cada grupo. La verdad es que está teniendo una resistividad y una aceptación bastante importante por el número de visitas que está habiendo estos días y que la inauguramos la semana pasada. Poco más. Agradecer a los compañeros de la Diputación que están aquí detrás, que me acompañan, ahora está también por aquí, que me acompañan y que, bueno, la idea de ese compromiso que decía al inicio de la Diputación Provincial con estos programas de ámbito comunitario como seguro colectivo de cohesión social en nuestra provincia. Agradecer también a los alcaldes y alcaldesas que están por ahí, que nos están también acompañando, más que a nosotros, seguro, de que a sus vecinas y a sus vecinos por encima de todo. Agradecer a los monitores y las monitoras de manualidad, en este caso de monitor, bueno, pues por lo que decía también en el transcurso de mis palabras, por esa labor de enseñanza, de creación artística, pero también de socialización, de compartir ese espacio común en torno a una mesa que realizan todos ustedes en la confección de todas y cada una de las fiestas. Y agradecer a los profesionales de servicios sociales, están por ahí atrás, uno, por aquí, bueno, lo que ha dicho Alicia, que sean esas personas que sean la correa de transmisión de la programación que realizamos con los servicios centrales para hacérselo llegar a todos ustedes, para movilizarles, para promover su participación, pero también el sentido inverso en un feedback que yo creo que nunca hay que perder entre la sociedad y las instituciones para que nos hagan llegar también sus críticas, sus percepciones de mejora y también sus opiniones por encima de todo, ¿no? Porque desde luego esa retroalimentación ayudará a que todo lo que les hagamos llegar después sea mejorado. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y vamos a pasarla. Aplausos 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 Gracias por ver el video.